Buenas, bienvenidos a un nuevo video de reacción para el canal, muchas gracias a ustedes que estén pasando por este video, les agradezco un montonazo, recuerden que bajo la descripción van a tener que son redes sociales, si me queréis ir por alguna de ellas, por ahí abajito las van a tener, también van a tener lo que es el video oficial Y bueno, me habían pedido esta canción No sé, Remix se llama Grupo Musical Explosión de Loquitos Fit Melody Fit o Fit Melody Así que vamos a ver qué onda, qué nos trae esta banda, esta agrupación El Orgullo Amazónico Ya arrancamos de la puta madre chicos, que ya arranca un video con este paisaje, mierda Verga, qué buena voz Hola Verga Explosión son sus voces boludo Qué buena escena, en el medio de la piscina se ve perrísimo, se ve muy perro y además el lugar está, donde, ahí lo mostraron igual, en el principio mostraron donde carajo era, el pelotudo no leyó, el pelotudo no leyó, pero bueno, después voy a retroceder para saber dónde es, qué bonito lugar Chicos, ay, me trajo, me trajo el color de su voz, me trajo un poco a Maya Montero No, qué onda Coméntenme en los comentarios si su color de voz no es un poco parecido al de Maya Montero, no digo que es igual, no digo que, pero al escucharla a cantar Uy, esperen, me voy a sacar las zapatillas porque tengo, ahí está, me quiero acomodar y estar cómodo Me hizo acordar a Maya Montero, les juro, me vino en la cabeza lo primero a Maya Montero Conozco su olor, yo que tape en mis ojos, escuchando su voz, yo jamás me equivoco Conozco su casa, su cuarto, su cama, sus peluches Ey, es muy bueno el sonido, ey, está muy, muy ahora Quédame pegado a su cara, conozco a su gente, mi amiga es su hermana Esta parísima Que me cuenta sus sueños, porque sueña en voz alta Y es algo que me quema y en mi mente se me queda su imagen Cada vez que me vi Que buena fusión, eh, que buena fusión Y es que me gusta tanto que de siempre estoy pensando, no sé Me quiero quito de la abusación Sigo soñando, me riendo, pero Y es que me gusta tanto que de siempre estoy pensando, no sé Tremendo booty Uy, chicos, que... La locación donde está grabado esto está muy, muy... Amaría ir un día, un día, no, una semana A estar ahí disfrutando Se ve tremendo, me encanta Perdónen, voy a agradecer a ver Porque a veces me olvido, chicos Después edito, en mi cabeza pasa Cuando edite y lucho Trata de poner el mensaje que te pidieron De la persona que te pidió Y no, después estoy editando Ahora estoy editando, estoy grabando Y estoy subiendo videos Imagínense la locura que tengo en mi cabeza Pero, este... Bueno, voy a agradecer Ahora ya, ya, ya lo he encontrado Porque sé que era lo que estuve mirando recién Este, a ver ¿Quién fue la que me lo dijo? Lo logré Lo logré... No, este no es Esta es... Yo les digo, yo les digo Pierre Pierre del Águila O Pierre Pierre creo que es del Águila Me dijo Bro, reacciona No sé, remix, explosión de Los quitos Melody Está dando la hora en Perú Gracias, compañero Buena elección Me gustó Es muy distinto la música que he reaccionado de Perú Me gusta un montón Me agrada un montón En general La fusión de sonido que tiene Está muy genial Su color preferido Y su ropa es de marca Conozco el sonido Cada vez que alguien llama De su fuerte silbido Que mi mente se clava Y es algo que me quema Y en mi mente se me queda Su imagen grabada Cada vez que veo Ay, cada vez que veo No sé Me quedo quieto Me lanzo hacia él Sigo soñando Me arriesgo a perder Y es que me gusta Tanto Que en él Siempre estoy pensando No sé Me quedo quieto Ahí las voces Me lanzo hacia él Sigo soñando Me empiezo a perder Y es que me gusta Tanto Que en él Siempre estoy pensando No sé ¡Oh! ¡Ey! ¿Cuántas...? Hace bastante que... O hace unas semanas Que no escuchaba Una canción Que tenga tantas fusiones musicales Porque tiene Tiene un poquito De todos lados Y eso está Mega genial Personalmente me encanta Que intenten traer Como fusiones musicales No importa de qué país Pero que traigan esto Así como Más único Es como genial Para mí Personalmente me encanta Es un cambio constante La música chicos Es un cambio constante Tremendo Y es algo que me quema Y en mi mente se me queda su imagen grabada Cada vez que me voy Ay, cada vez que me veo No sé No sé No es que lo quito Me lanzo así Sigo soñando Me riesgo a perder Y es que me gusta tanto Y es que me gusta tanto Que en el siempre estoy pensando No sé Me quedo quieto De la sensación Y sigo soñando Me riesgo a perder Y es que me gusta Tanto Que en el siempre estoy pensando Esa imagen no sé Porque me encantó Está muy perra Wow Bueno vamos a Vamos a dejarlo así Como que vaya pasando Ahí tiene como La introducción A todos los que participaron O producción general De la canción Wow Me encantó esta canción Me encantó muchísimo Lo que fue dentro De la canción Fusión musical Como que mucho Me trajo Me trajo a muchos países Y eso está súper bueno Me gusta demasiado Me gusta demasiado La creatividad musical Que tuvieron acá Muchísimo La locación está tremenda Me gustaría Como les dije Miren encima Tenemos esta toma final Ahí mostrando un poco más Del paisaje y demás Que locura Me encantó Las chicas No sé cuál era Ahí la mostraron Creo que la más rubia Es la de Melody Puede ser Y la otra chica Era la que canta La agrupación Esta explosión Me gustó muchísimo Las voces de ambas Muy muy buenas Las voces de ambas Este ¿Qué más? Todo Creo que tuvo Tuvo baile También las chicas Ahí bailando Ellas las dos Súper bonitas Este Me encantó Me encantó completamente Muchísimas gracias A la persona Que mencioné anteriormente Por haberme recomendado Esta Agrupación Si tienen más Ustedes de su país Que me quieran recomendarme Esto te puede gustar Lucho Díjenlo Y si por ahí Piensan que no me va a gustar También déjenlo en los comentarios Está bueno Traerles un poco más Así que nada Les voy a estar dejando Una lista de reproducción De Perú Por acá arriba Así que si quieren pasar Y chequearla Sería bueno Que vayan Este Y si quieren chequearla Estaría súper bueno Este Así que nada Eso Muchísimas gracias Puntación para este video 10 de 10 Me gustó muchísimo Todo Todo Completamente todo Así que bueno Un abrazo gigantesco Para ustedes Espero que estén mega bien Y besotes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.